Bueno, ¿tienes ganas de ver Frozen 2? Muchísimas ganas. ¿Te gustó la primera? Entiendo. ¿Y qué esperas de esta? Uy, no, vengo sin expectativas. De hecho, no he visto ni trailers ni nada. Vengo a sorprenderme porque sé que Disney lo va a conseguir. ¿Y qué crees que tiene Disney para crear esta magia y este fenómeno que estamos todos diciendo? ¡Ay, qué bien la nueva de Disney! Y además, que siendo adultos, nos gusta como adultos, nos hace volver a la infancia. O sea, es como una mezcla que tiene Disney. Supongo que es que hemos crecido con ello, ¿no? Y como dices, que tiene una magia, un algo especial, que bueno, nos ha inculcado sin darnos casi cuenta unos valores y un cariño a sus personajes. Y yo creo que da igual la edad. Es que eso es lo más bonito de Disney, que es que no importa los años que tengas, te ves una peli o vas allí al parque y estás como un niño. Si te dieran la oportunidad de ponerle banda sonora a alguna película, algún clásico de Disney, ¿cuál sería? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. ¿Y te imaginas cantando alguna canción o...? Todas, todas. Vale, pues muchas gracias. Que te guste mucho. Gracias. Gracias.